Música Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches Y dependiendo a la hora que me estén viendo Y dependiendo del lugar que me estén viendo también Bueno, sean todos bienvenidos a su canal Mi canal Delicias de Fátima Bueno, hoy les traigo una receta más Pero antes de que todo quiero agradecer a todas las personas Que están viniendo a apoyarme a mi espacio Que sean todas bienvenidas y bienvenidos Porque hay varones también, hay amigos que me están apoyando Bueno, muchas gracias por dejarme su like, su comentario Yo estoy muy agradecida y por su apoyo Bueno, hoy les traigo una receta de papas rellenas ecuatorianas Una receta muy rica, muy sabrosa Bueno, espero que les guste, que les guste mi receta Que tengan muy buena acogida como todas las demás Y bueno, empiezo a mostrarles la preparación De mi receta Miren, aquí tengo papas peladas Entonces las vamos a cocinar Vamos a cocinar Solamente con sal Y luego Bueno, ya les voy explicando el proceso, ¿verdad? Que es muy, muy fácil Bueno, ya continúo Como ven, aquí ya tengo hirviendo agua Para cocinar las papas Entonces le voy a agregar Un poquito de sal Un poquito más Para que no me quede en sí Bueno, la sal es a gusto de ustedes, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a cocinar nuestras papas Para hacer las papas rellenas Esto, como les digo, es una receta ecuatoriana No sé si en los países de ustedes Donde están, donde viven Las hacen igual Pero si no Pues aquí les enseño Una receta diferente de papas rellenas ¿Verdad? Entonces ya continúo Enseñándoles la preparación Bueno Mientras Termino de cocinar la papa Para nuestras papas rellenas Aquí tengo todos los ingredientes Que voy a utilizar para el relleno Entonces voy a Continuar haciendo el relleno Bueno, aquí tenemos Pimiento Y cebolla Y cada Aceitunas Enrebanaditas Miren Así Tenemos calabacita Ya picada Aquí tenemos Pasa O sirven las pasas Yo como no tenía pasas He cogido sirven las pasas Las he picado así Pequeñitas Que también le queda bien Tengo tomate Zanahoria Ya tengo todo picado Listo Dos huevos cocidos Albergita También ya está cocida Aquí tengo la carne Ya está picada Y vamos a condimentar Tenemos ajo picadito Tres dientes de ajo Aquí tengo consome de pollo Perejín seco Tomillo Tengo pimienta picante Comino Sal Y aceite De oliva O pueden usar El aceite De su preferencia Bueno Entonces ya continúo Mostrándoles La receta Aquí tengo Donde voy a hacer Mi relleno Lo voy a sofreír Todo Con el aceite De oliva Un chorrito Nada más De aceite De oliva Ahí Suficiente Entonces vamos primero A sofreír El ajo Vamos a sofreír El ajo Que no se nos queme Solamente A sofreír Un poco Estas papas rellenas Son muy ricas Deliciosas Ya verán Cómo las voy a acompañar Muy, muy sabrosas Ahí esperamos Un ratito Ya sigo Bueno Y vamos a condimentar Con Miren Tengo perejil seco Tomillo Y consomé de pollo No mucho A mí no me gusta mucho Condimiento Sino poquito Nada más Pimienta picante Y comemos Eso vamos a ir Para condimentar Vamos a poner Un poquito De sal Para que vaya cogiendo Sabor Todo esto Entonces vamos a mezclar Y vamos a dejar Unos cinco minutos Ahí Para que todo se sofría A ver que rellena riquísimo Bueno Vamos a dejar ahí unos cinco minutos Para que todo se sofría Y ya sigo enseñándoles Lo que me estaba olvidando De ponerle Un poquito de color O aceite de achor O aceite de achor Que no se como ustedes le llaman Un poquito No mucho Un chorrito Nada más Vean Y dejamos que su postiga Sufriendo ahí Hasta que sea la calabacita Y la zanahoria Como les dije Esto es lo más duro Porque la carne La carne es una carne Muy suave Ahora si ustedes necesitan Hacerlo de pollo O con carne molida Yo no estoy usando Carne Carne O sea Este Se llama lomo Este se llama lomo No sé como se llama ya Pero este es lomo de res Este es una carne muy suave ¿Qué es lo que estoy usando yo? Bueno Ya sigo enseñándoles Bueno Aquí les voy a hacer Una salsa criolla Para acompañar Muchas papas rellenas Las papas rellenas Son de carne O ya vieron Ya el relleno está listo Bueno Entonces Vamos a hacer esta salsa criolla Que ya otro En otros videos Yo ya la he hecho Con cebolla Cebolla Debo poner zanahoria Tomate Espino Cilantro Pimiento Sal Y pimienta picante Estos son nuestros ingredientes Ah Y limón El jugo de un limón Yo no le pongo mucho Si no poquito nomás Para que no me salga Tan Tan así Bueno Empezamos Con nuestra Salsa criolla Salsa criolla Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una taza, un huevo, le vamos a agregar un poquito de paprika, un poquito para que coja color, sabor y le vamos a agregar un poquito de sal. Y vamos a hacer una mezcla para envolver nuestras papas. Bueno, yo ya les enseño. Por aquí ya tengo, miren, una bandejita, un recipiente. Y le vamos a poner plástico. Si ustedes tienen un papel film, le ponen. Si no, yo he cogido este papel film, he dado funda plástica y la he abierto, es nueva. Y entonces, ¿qué voy a agregar? Porque se me terminó el papel film. Entonces voy a agregar aquí la papa. Esta es una manera muy fácil de armar nuestras papas. Entonces, vamos a agregar aquí nuestras papas y las vamos a cubrir hasta arriba. Las vamos a esparcir bien, ¿verdad? Para poderlas rellenar con más facilidad. Súper fácil, es así. Y les doy este tip para que se les haga fácil. Miren, así. Entonces aquí vamos a agregar el relleno. El relleno de carne. Aquí sí, ¿no? Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger plástico y vamos a presionar, presionar bien para que el relleno quede dentro de la papa. Entonces, miren, le vamos dando la forma. Veamos. Miren. Entonces vamos a darle la forma, vamos con nuestros dedos ayudando a formar el relleno quede dentro y vamos subiendo la papa con nuestros dedos. Con nuestros dedos vamos presionando hacia adentro con el relleno. Esto es muy fácil, muy fácil, así como les estoy explicando. Pero si ustedes quieren, de la manera tradicional, lo pueden hacer con sus manos. Pueden hacer, no hay problema. Pero esto es de la manera fácil. Yo les estoy dando esta idea, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a dejar ahí una media hora en la nevera, todas las papas que ya tengan listas para llevarlas a freír. Bueno, ya les sigo mostrando. Bueno, aquí tengo ya el aceite calientito. Bien calientito, tiene que estar. Vamos a poner un poquito de la masa. Miren. Está bien caliente. Entonces, aquí vamos a agregar nuestra papa para freír. Ya les enseño. Bueno, miren, ahí ya tengo mi papa. Miren a ella, poco mediano. La vamos a ir echando así el aceite encima. Esperen un trocito. Bueno, miren, poneme así el aceite encima a bañarla. Le vamos a ir agregando así el aceite encima. Voy a coger esta cosa. Pero bueno, ya la voy a buscar otra cosa. Está más grande ya. Para echarle bien el aceite. Bueno. Entonces le vamos agregando así el aceite por encima. Y nos tiene que quedar bien doradita. Ya les sigo enseñando. Miren cómo van mis papas. Están quedando doraditas, bien bonitas. Miren que con la harina no se desbaratan. Quedan muy bien. Bueno, ya les sigo mostrando. Bueno, miren. Así está terminado mi plato de las papas rellenas de carne. Con mi ensalada. También las he acompañado con lechuga. Y la ensalada criolla. Miren. Les voy a mostrar cómo están de rellenas por dentro. Están. Son muy suaves. Vean crocante. Miren. Están humeando. Están calientitas. Miren el relleno que tienen. Están muy muy rellenas. Espero que les haya gustado. Me den su like. Si no se han suscrito. Háganlo. Que es gratis. Déjenme su comentario. Y activen la campanita de notificación. Para cuando yo suba video. Youtube les notifiquen. Bueno. Nos vemos. Hasta el próximo video. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.